En el nombre del Señor y para ser sus servidores, a todos los que observen el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi alianza, yo los conduciré hasta mi santa montaña y los colmaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que los pueblos te den gracias, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, que canten de alegría a las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia, y guías a las naciones de la tierra. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, que Dios nos bendiga, y lo teman todos los confines de la tierra. Que los pueblos te den gracias, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, a ustedes que son de origen pagano, les aseguro que en mi condición de apóstol de los paganos, hago honor a mi ministerio provocando los celos de mis hermanos de raza, con la esperanza de salvar a algunos de ellos. Porque si la exclusión de Israel trajo consigo la reconciliación del mundo, su reintegración, no será un retorno a la vida. Porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. En efecto, ustedes antes desobedecieron a Dios, pero ahora, a causa de la desobediencia de ellos, han alcanzado misericordia. De la misma manera, ahora que ustedes han alcanzado misericordia, ellos se niegan a obedecer a Dios. Pero esto es para que ahora ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sometió a todos a la desobediencia, para tener misericordia de todos. Palabra de Dios. Gloradamos, Señor. Gloradamos, Señor. Gloradamos, Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús partió de Genezaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar. Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron. Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió. Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Jesús le dijo, No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió, Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo, Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por favor, pueden sentarse. Algo muy importante que vamos aprendiendo con el tiempo, a medida que más años vivimos, más nos convencemos de esta verdad, es de que Dios piensa y actúa de una forma muy diferente a nosotros los seres humanos. Gracias a Dios que es así. Si cualquiera de nosotros aquí presentes en esta iglesia, por circunstancias que nunca van a pasar, nos eligiesen para que fuésemos Dios, entonces el Padre ahora fue elegido para ser Dios. O cualquiera de ustedes que están sentados aquí, alguna integrante del coro, a partir de ahora, ella va a ser Dios. El mundo sería un desastre. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene absolutamente ninguna capacidad para poder hacer las cosas, todas las cosas, de forma tan perfecta como hace Dios. Cualquiera de nosotros que fuese sincero y que fuese humilde, analizando su vida, analizando cada uno de nosotros, nuestra vida, podría pensar así, soy un desastre. ¿Cuántas decisiones mal tomadas? ¿Cuántos consejos mal dados? ¿Cuántos caminos errados que tomé en mi vida? Si hubiese hecho de otra forma, si hubiese decidido de otra forma, con Dios no pasa eso de ahí. Dios, por ser Dios, Él no es que no se equivoca, Él no puede equivocarse, no hace absolutamente nada errado. Y es por eso que muchas veces, cuando nosotros leemos las escrituras, no entendemos. No entendemos porque no tenemos capacidad para entender. Es como querer que, no sé, un perro solucione un problema de matemáticas. Dos más dos. Y yo estoy el día entero intentando que el perro ponga que es cuatro. Nunca va a conseguir. Por más inteligente que el perro sea, ¿por qué? Porque está fuera de su capacidad, de su naturaleza. Con el hombre pasa lo mismo. San Pablo va a escribir a los romanos al final de este trecho de su carta. Dios sometió a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. Alguien podría intentar explicar esto de aquí y no es tan fácil. Recordemos que San Pablo, la formación que él recibió fue con el propio nuestro Señor Jesucristo resucitado. San Pablo, después de pasar tres años de convivio místico con Jesús en el desierto, él salió diciendo que a partir de ese momento él iba a predicar para las potestades y las dominaciones. ¿Qué son potestades y dominaciones? Son coros angélicos superiores a los ángeles y arcángeles. Era tal el conocimiento de San Pablo que él iba a enseñar hasta los propios ángeles. Y él va a decir esto de aquí. Dios nos sometió a todos nosotros, a todos los romanos, a todo el mundo entero, a la desobediencia para poder tener misericordia de nosotros. Dios, cuidado, no es que Dios hace que nosotros practiquemos el mal. No es que Dios nos obliga o de alguna forma no tenemos posibilidad de nosotros hacer algo diferente que no sea el mal. No es así. Pero Dios permite. Porque si Dios quisiese, ninguno de nosotros se iba a equivocar. Pero es lo que pasa siempre con el ser humano. Cuando el ser humano piensa que puede todo, se olvida de todo e inclusive de Dios. Cuando el ser humano no tiene necesidad ninguna, lo primero que hace es olvidarse de Dios. Y es por eso que Dios, pudiendo evitar que nosotros hagamos el mal, muchas veces deja que nos tropecemos, que nos caigamos, que nos arrastremos por el piso. Porque el ser humano es así. Infelizmente, solamente así, uno se da cuenta que está haciendo mal. Y en las tres lecturas de hoy, Dios pone ese ejemplo. En la época del profeta Isaías, era cuando el pueblo de Israel tenía mayor conciencia de que ellos eran el pueblo elegido. Ellos, entre todas las naciones, habían sido elegidos por Dios. Habían sido separados de los demás. Eran los únicos que tenían la ley de Dios. A través de Moisés, habían hablado con Dios. ¿Y Dios qué va a decir? Si en alguna ciudad de ustedes, aparece un extranjero. Y ese extranjero, cumple mi alianza. Tiene que ser recibido como uno más. Y sus sacrificios, sus holocaustos, sus ofrecimientos, son válidos. Porque mi casa de oración, dice Dios, Dios es para todos. La salvación, la iglesia, es para todo el mundo, sin excepción. Solo que hay una pequeña condición, obviamente, que el propio Dios, dice a través de Isaías, cumplir su alianza. Porque claro, no es que la iglesia es, yo voy a cometer pecado, igual me voy a salvar. No es así. Porque es cierto que Dios es misericordia, pero por ser Dios, es también justicia. Entonces, absolutamente nadie, a absolutamente nadie, se le niega entrar a la iglesia, se le niega salvarse. Solo, tiene que cumplir el requisito, de cumplir la alianza con Dios. ¿En qué consiste esa alianza? Dios le dio a Moisés, en las tablas de la ley, los diez mandamientos. Solo diez, nada más. No son las miles de leyes, que tiene el Estado paraguayo, y que tenemos que cumplir, para que haya una convivencia pacífica. Dios solo nos pide diez. San Pablo, va a decir lo mismo a los romanos. Antiguamente, ustedes eran desobedientes. ¿Por qué? Porque no seguían al Dios verdadero. Hoy en día, se convirtieron, son obedientes. Y la obediencia de ustedes, paganos, da ejemplo, a la desobediencia de los judíos, que habían sido elegidos por Dios, y rechazaron a Dios. Y, dice San Pablo, puede ser, que por el ejemplo de ustedes, que eran desobedientes, y pasaron a ser obedientes, ellos, que eran obedientes, y pasaron a ser desobedientes, en algún momento se conviertan. En el Evangelio, lo mismo. Nuestro Señor sale, de la región de Israel, del pueblo elegido, y va para una ciudad pagana, Tiro y Sidón. Y ahí, nuestro Señor no iba a hacer milagros, no iba a realizar curas, porque estaba en el medio de paganos. Él fue, para descansar, fue, estratégicamente, para ir de una ciudad a la otra. Y, en determinado momento, una pagana, aparece, y desesperadamente, comienza a pedirle auxilio. Señor, socórreme, Señor, sálvame. ¿Qué le pasaba a ella? A ella no le pasaba nada. Le pasaba a su hija, que estaba atormentada, por un demonio. Y la mamá, obviamente, sentía ese sufrimiento, en sí misma. Los apóstoles, cuando ven, a esa pagana, pidiendo auxilio, tratan de alejarle. No, váyase, señora, usted no entiende nada. No dejan que se acerque. Y ella no se desanima. Todavía pide más. Todavía grita más. Y los apóstoles van y le dicen a Jesús, Señor, por favor, atiéndela, porque es insoportable. Y nuestro Señor, le manda ir cerca de él. Estando cerca de él, Jesús le dice una frase bien fuerte, probablemente de las más fuertes de todo el Evangelio. Dice, no está bien dar el pan de los hijos a los cachorros. En el fondo le dice, yo no te voy a ayudar, yo no te puedo ayudar, yo no vine para ayudarte. Parecería una contradicción, si Dios vino para todos. No, no es una contradicción, porque Jesús veía que esa mujer tenía fe, y estaba probando su fe, para que su fe aumentase todavía más. Y así como Jesús le dice a esta señora, probablemente una de las palabras más duras del Evangelio, ella responde con una de las palabras probablemente más lindas del Evangelio. Dice, Señor, es cierto, pero también los cachorros se alimentan de las migas que caen de la mesa de sus señores. Y nuestro Señor, ¿qué le va a decir? Mujer, que grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y Jesús quiere mostrar a sus apóstoles, quieres que ellos aprendan, y quiere que nosotros también aprendamos, cómo, si tenemos fe, podemos obtener de Dios todo lo que deseamos. Y podríamos obtener todavía mucho más, si deseásemos mucho más. Todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos necesidades. Todos necesitamos algo. Lo importante es saber a quién pedir. Lo importante es saber a dónde ir para obtener. Y lo importante es saber que tenemos que pedir con insistencia, pedir con humildad, pedir sin orgullo. Es lo que Jesús le hace aquí a esta señora. Le hace hacer que su pedido sea realmente sincero, sea realmente verdadero. Todos los santos enseñan que cuando yo pido algo y rápido deshizo de mi pedido, es porque era algo que no necesitaba o algo que me iba a hacer mal. Cuando yo pido algo que es para engrandecerme, que es para proyectarme, tampoco Dios me va a conceder. Yo necesito pedir con humildad y necesito pedir aquello que por supuesto me va a acercar todavía más a Dios. Sepamos que en cualquier circunstancia, Dios nos atiende, Dios nos perdona. Lo importante es que estemos dispuestos a cumplir su alianza. Ave María Purísima. Amén. 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 Con todo el corazón y con toda el alma, pidamos, hermanos, al Señor que nos escuche. Por la Iglesia Inmaculada del Dios Verdadero, para que proclame fielmente a todas las naciones las enseñanzas transmitidas por los apóstoles, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los niños del mundo entero, para que encuentren su alegría en Cristo y conserven firmemente su inocencia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que sufren, para que por intercesión de la Santísima Virgen suban al cielo sus súplicas y atraigan a la tierra los dones de su gracia y bondad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que asistimos a esta celebración, para que seamos fortalecidos en nuestra constancia en la oración y obtengamos el remedio a nuestras faltas y el premio a nuestra perseverancia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y Dios de todo consuelo, que tanto amaste al mundo que le diste a tu Hijo unigénito, muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 a un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste, podamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu, a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, congregada por virtud y a imagen de la Trinidad, se muestra ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos llenos de alegría. Sanctus, 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 and very Amén. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Joaquín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforma tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. La paz del Señor Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La paz del Señor, no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, la paz del Señor, no soy digno de que entres en mi casa, la paz del Señor, no soy digno de que entres en mi casa, la paz del Señor, no soy digno de que entres en mi casa, la paz del Señor, no soy digno de que entres en mi casa, la paz del Señor, no soy digno de que entres en mi casa, la paz del Señor, no soy digno de que entres en mi casa, la paz del Señor, no soy digno de que entres en mi casa, la paz del Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Amén. 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 Oremos. Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia, para que hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y vamos a dar esta bendición pidiendo a la Santísima Virgen que les proteja y acompañe a todos a lo largo de la semana. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!